La acción de nuevo. Uh, la patada que le dio. Sí, sí, es un jugador de tarjeta. Mira la patada que le dio. No, pero es tremendo. Y le queda enganchado el pie derecho abajo. El problema, más que la patada, es que el pie derecho le queda enganchado abajo. Por eso se termina doblando el pie, el tobillo, fundamentalmente. No, no, está muy dolorido. Sí, sí, sí. Fue feo, ¿eh? Ojo con... Se está muy bien quedando, ¿eh? ¿Sabés qué? No, no, no puede apoyar, ¿eh? No, no, va el cambio, Jorge, ¿eh? Está hablando de Michelis con Rodrigo Aliendro y se viene el cambio. Está muy dolorido Matías Colanevita. Partido amistoso. ¿Cómo? ¿Qué necesidad es de cruzar de esa manera, no? Cosa que no se entiende, la verdad.